La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de Cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano. En hora con el corazón radio en comunión con Cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas. 13 de junio del 2020 sábado de la décima semana del tiempo ordinario del común de pastores para un santo presbítero y del común de doctores de la iglesia salterio segundo memoria de san antonio de padua presbítero y doctor de la iglesia. Nació en Lisboa, Portugal a fines del siglo XII. Primero formó parte de los canónigos regulares de San Agustín y poco después de su ordenación sacerdotal ingresó en la orden de los frailes menores con la intención de dedicarse a propagar la fe cristiana en África. Sin embargo, fue en Francia y en Italia donde ejerció con gran provecho sus dotes de predicador, convirtiendo a muchos herejes. Fue el primero que enseñó teología en su orden. Escribió varios sermones llenos de doctrina y de unción. Laudes, oración de la mañana. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Venid, adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Antífona del Salmo 94. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Venid, adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Venid, adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Venid, adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Himno Para vosotros el misterio del Padre, con vosotros la luz del Verbo, en vosotros la llama del amor que es fuego. Ontanares de Dios, hombres del Evangelio, humildes inteligencias luminosas, grandes hombres de barro tierno. El mundo tiene hambre de infinito y sed de cielo. Las criaturas nos atan a lo efímero, y nos vamos perdiendo en el tiempo. Para nosotros el misterio que aprendisteis del Padre, con nosotros la luz que os dio el Verbo, en nosotros el amor ingénito. Hombres de Cristo, maestros de la iglesia, dadnos una vida y un anhelo, la angustia por la verdad, por el error, el miedo. Dadnos una vida de rodillas ante el misterio, una visión de este mundo de muerte, y una esperanza de cielo. Padre, te pedimos para la iglesia, la ciencia de estos maestros. Amén. Por la mañana proclamamos, Señor, tu misericordia, y de noche tu fidelidad. Antífona del Salmo 91 Es bueno dar gracias al Señor, y tocar para tu nombre, oh Altísimo. Proclamar por la mañana tu misericordia, y de noche tu fidelidad, con arpas de diez cuerdas y laudes sobre arpegios de cítaras. Tus acciones, Señor, son mi alegría, y mi júbilo las obras de tus manos. ¡Qué magníficas son tus obras, Señor! ¡Qué profundos tus designios! El ignorante no los entiende, ni el necio se da cuenta. Aunque germinen como hierba los malvados, y florezcan los malhechores, serán destruidos para siempre. Tú, en cambio, Señor, eres excelso por los siglos. Porque tus enemigos, Señor, perecerán. Los malhechores serán dispersados. Pero a mí me das la fuerza de un búfalo, y me unges con aceite nuevo. Mis ojos no temerán a mis enemigos. Mis oídos escucharán su derrota. El justo crecerá como una palmera, y se alzará como un cedro de líbano. Plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. En la vejez seguirá dando fruto, y estará lo sano y frondoso, para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la mañana proclamamos, Señor, tu misericordia, y de noche, tu fidelidad. Dad gloria a nuestro Dios, el antífona del cántico, beneficios de Dios para con su pueblo, del libro del Deuteronomio, capítulo 32. Escuchad cielos y hablaré, oye tierra a los dichos de mi boca. Descienda como lluvia mi doctrina, destile como rocío mi palabra, como llovizna sobre la hierba, como sereno sobre el césped. Voy a proclamar el nombre del Señor, dad gloria a nuestro Dios. Él es la roca, sus obras son perfectas, sus caminos son justos. Es un Dios fiel, sin maldad, es justo y recto. Hijos degenerados se portaron mal con Él, generación malvada y pervertida. ¿Así le pagas al Señor, pueblo necio e insensato? ¿No es Él tu Padre y tu Creador, el que te hizo y te constituyó? Acuérdate de los días remotos. Considera las edades pretéritas. Pregunta a tu Padre y te lo contará, a tus ancianos y te lo dirán. Cuando el Altísimo daba a cada pueblo su heredad y distribuía a los hijos de Adán, trazando las fronteras de las naciones, según el número de los hijos de Dios. La porción del Señor fue su pueblo. Jacob fue la parte de su heredad. Lo encontró en una tierra desierta, en una soledad poblada de aullidos. Lo rodeó cuidando de él. Lo guardó como a las niñas de sus ojos. Como el águila incita a su unidada, revolando sobre los polluelos. Así extendió sus alas, los tomó y los llevó sobre sus plumas. El Señor solo los condujo. No hubo dioses extraños con él. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Dad gloria a nuestro Dios. Que admirable es tu nombre, Señor, en toda la tierra. Antífona del Salmo 8 Señor dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Lo hiciste poco inferior a los ángeles. Lo coronaste de las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaños de los ángeles. Rebaños de ovejas y toros y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por las aguas. Señor, dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Qué admirable es tu nombre, Señor, en toda la tierra! Lectura breve del Libro de la Sabiduría, capítulo 7 Responsorio breve El pueblo cuenta su sabiduría El pueblo cuenta su sabiduría La asamblea pregona su alabanza Cuenta su sabiduría Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo El pueblo cuenta su sabiduría Los sabios brillarán con esplendor de cielo Y los que enseñan la justicia a las multitudes Serán como estrellas por toda la eternidad Antífona del cántico de Zacarías El Mesías y su precursor Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concebernos que libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Le sirvamos con santidad y justicia en su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios No visitará el sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tiniebla Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Los sabios brillarán Como esplendor de cielo Y los que enseñan la justicia A las multitudes Serán como estrellas Por toda la eternidad Preces Demos gracias a Cristo El buen Pastor Que entregó la vida por sus ovejas Y supliquemosle diciendo Apacienta a tu pueblo Señor Señor Jesucristo Tú que en los santos pastores Nos has revelado tu misericordia y tu amor Haz que por ellos Continúe llegando a nosotros Tu acción misericordiosa Apacienta a tu pueblo Señor Señor Jesucristo Tú que a través de los santos pastores Sigues siendo el único pastor de tu pueblo No dejes de guiarnos siempre Por medio de ellos Apacienta a tu pueblo Señor Señor Jesucristo Tú que por medio de los santos pastores Eres el médico de los cuerpos Y de las almas Haz que nunca falten en tu iglesia Los ministros que nos guíen Por las sendas de una vida santa Apacienta a tu pueblo Señor Señor Jesucristo Tú que has adoctrinado a la iglesia Con la prudencia y el amor de los santos Haz que guiados por nuestros pastores Progresemos en la santidad Apacienta a tu pueblo Señor Se pueden añadir algunas intenciones libres Apacienta a tu pueblo Señor Oremos confiadamente al Padre Como Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Dios Todopoderoso y Eterno Que diste a tu pueblo Un predicador insigne del Evangelio En San Antonio de Padua Y un intercesor eficaz Que lo asistiera en sus dificultades Concédenos por su intercesión Que seamos fieles A las enseñanzas del Evangelio Y que contemos con tu ayuda En todas las adversidades Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén Yo, vuestra madre Vengo a visitaros como Madre y Señora de todos los pueblos Desde 1945 A 1959 La Santísima Virgen María Se apareció en Ámsterdam, Holanda Al avidente Ida Piedemann El 11 de febrero de 1951 Se presentó Bajo su nuevo título Yo soy la Señora María Madre de todos los pueblos La oración para que venga el Espíritu Santo Señor Jesucristo, Hijo del Padre Manda ahora tu Espíritu sobre la tierra Haz que el Espíritu Santo Haz que el Espíritu Santo Habite en el corazón De todos los pueblos Para que sean preservados De la corrupción De las calamidades Y de la guerra Que la Señora de todos los pueblos María Santísima Sea nuestra abogada Amén Que la Señora de todos los pueblos Amén Amén